Excelente día jueves para cada uno de los amigos que nos está sintonizando a nivel nacional e internacional. Hoy es 9 de diciembre, año 2021. Quien les habla les saluda y estará pronosticando, como de costumbre para toda la fanaticada, Yosmi Mustiola. Desde este momento vamos arrancando con una nueva edición de nuestro microinformativo y estamos en línea con toda la fanaticada de la NBA. Hoy estaremos solamente disfrutando de tres encuentros pautados. El Utah Jazz estará jugando ante Filadelfia, Lakers estará enfrentando a Memphis y Denver cerrando la acción ante el equipo de San Antonio. Toda la información llegando bajo la cortesía de www.miparley.com, bajo la cortesía de nuestro grupo VIP, nuestro contacto directo, más 584127640963. En el día de ayer hubo jugada millonaria nuevamente, señores. Hubo, 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 hubo jugada millonaria. Les dije que lo más fijo era la baja del juego entre Brooklyn y el equipo de los Rockets de Houston. Fue lo más fijo de la programación. Fue nuestra jugada base, fue nuestra jugada millonaria. Arrancamos con el Utah Jazz y el equipo de Filadelfia. Utah Jazz que viene de ganar anoche por más de 30 puntos de diferencia ante el equipo de Minnesota. Fue una directa extra que indicamos también. Así que acertamos esa información para los jugadores fuertes que tenemos en nuestro grupo VIP. Bueno, están lanzando cohetes porque hubo jugada millonaria con la baja de Brooklyn y hubo directa extra con el equipo del Utah Jazz que desde temprano indicamos esa información. Nos gustaba una bola, una enormidad y nos adelantamos con esa asesoría y ahí estuvo respondiendo. Hoy en frente a Filadelfia que ganó en el día de ayer apretadito, ganó sufriendo prácticamente. Exhibe una marca personal de 14 y 11 en la temporada. Jugando en casa tiene 5 y 5. El Utah ya sigue ganando y con autoridad anoche propinó paliza, como les mencioné, ganándole a Minnesota sobre los 30 puntos de diferencia. Un equipo que está metido entre los 10 mejores en anotación y los 10 mejores en defensa. Ellos tienen 11 y 5 la baja en sus últimos 16 enfrentamientos. Ellos ya también se enfrentaron a mitad del mes de noviembre, ganando el Utah Jazz de local por 35 puntos de diferencia. Ese día no jugó Joel Embiid por parte del equipo de los 76ers. Y sobre todo hoy, si va a estar jugando, el panorama estará cambiando del cielo a la tierra. La reclusividad VIP en este juego con una probabilidad de 88%. De todas maneras, al final de este microinformativo les estaré colocando la tabla con más detalles en la información para que no se pierdan allí absolutamente nada de nuestra asesoría, de nuestro microinformativo. Los invito a que le den me gusta aquí abajo, la manito con el dedito hacia arriba. Me gusta, me gusta, dele like, dele me gusta, dele like, dele me gusta, dele like. A la manito con el dedito hacia arriba. Y más abajito está el botón rojo para aquellos que les sale porque no se han suscrito a nuestro canal. Y es totalmente gratis. Allí no cobramos absolutamente nada. Solamente le pedimos de corazón que se unan a nuestro canal para que nos sigan apoyando mucho más día tras día. Así que botón rojo aquí abajito que dice suscribirme con letras blancas, usted le da un click allí, le sale una campanita y le dan un click a la campanita. Nuestro contacto directo VIP para la afiliación. Laker ante el equipo de Memphis. Laker con marca general de 3 y 12 en la campaña, jugando fuera de casa 4 y 5. Memphis jugó anoche y fue derrotado por el equipo de Dallas en su propia casa. Recuerdan que yo les decía, vamos agarrando los puntos con el equipo de Dallas. Bueno, yo estuve respondiendo como una de las recomendaciones abiertas en el día de ayer. Un equipo que en general tiene 14 y 11 en la temporada. Las tendencias están bastante variadas para esta batalla. Juego interesante. Ellos tienen 10 y 2 la baja en sus últimos 12 enfrentamientos. También con 7 y 0 la baja en sus últimas 7 batallas en Memphis. Ya Laker se ganó al equipo de Memphis en Los Ángeles jugando de local. En esa oportunidad 121 a 118. Pero destacamos algo importante. Ese día nos jugó Yamorán por el equipo de Memphis que hizo 40 puntos. Ese día, o mejor dicho, ese día jugó Yamorán e hizo 40 puntos. Hoy nos juega. Veremos su profundidad. La del equipo de Memphis para esta batalla ante el equipo de Los Lakers. También con probabilidad de 85%. Y llegamos ya a la culminación de nuestro microinformativo. Con el último pronóstico, el último comentario. Denver ante el equipo de San Antonio. Un equipo de Denver que ganó en el día de ayer. Un equipo de San Antonio es porque no anda nada bien en la temporada. No olviden que el plan VIP lo tenemos disponible. Ayer hubo directa extra. Hubo jugada millonaria también a través de nuestro VIP. Lo único que nos faltó acertar en el día de ayer fue la combinatoria. Y todavía la estamos llorando. Se los digo así con toda la sinceridad del mundo. ¿Por qué? Porque indicábamos como base la baja de Brooklyn que se nos dio. Jugaba ante Houston. Se dio esa información. Era la jugada millonaria. Se dio la directa extra del equipo del Utah Jazz. Runeline ganó por más de 30 puntos. Ganó fácilmente en el día de ayer. Ni se ligó ni se sufrió. Y en la combinatoria complementábamos con Washington Runeline que ganó pero no cubrió. Y Philadelphia Runeline que también ganó y tampoco cubrió. Clase de maldad nos hacen estos dos equipos en el día de ayer. Casi que cometemos una masacre. En una jornada que parecía ser perfecta para nuestro plan VIP. Pero que al final de todo, dos equipos que colocábamos en la combinatoria terminaron llevándose la victoria. Pero lastimosamente no cubrieron. Recuerden que yo no indico equipos a ganar. Uno consigue las buenas proporciones pero ven con equipos Runeline, las altas y las bajas señores. Nos metemos con este juego de Denver y el equipo de San Antonio. El contacto VIP para la afiliación más 584127640963. Denver con su triunfo anoche. Bueno, colocó su récord bien pero bien niveladito con 12 y 12. Y fuera de casa no le ha ido nada bien. Tiene 5 y 8 en la campaña. San Antonio con registro general de 8 y 15. Jugando en su zona de confort posee 4 y 7. Nada que destacar. Bueno, primero que nada la tendencia que posee mayormente este juego para el día de hoy. Es quizás la de altas anotaciones. Sin embargo suena contradictorio porque Denver ocupa el puesto número 3 entre los equipos que mejor defienden. En toda la campaña, en toda la liga, en toda la temporada. Y de repente por allí se puede presentar un juego con pocas anotaciones. Por eso digo, es contradictorio porque hay tendencias a alta anotación. Pero vemos que acá estará en play uno de los mejores equipos defensivos de la liga. Ya ellos tuvieron un primer episodio a inicio de temporada. Ese día Denver demostró su mejor defensa limitando al equipo de San Antonio a caer. Y quedar por debajo de los 96 puntos. Ese día se llevó el triunfo el equipo de Denver. Una victoria no categórica. Pero en el aspecto defensivo sí tuvo un gran juego. Mostrando gran nivel el equipo de Denver. Exclusividad VIP con 92% de probabilidad. Y toda la información va exclusiva a través de nuestro grupo VIP. Más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 4, 0, 9, 6, 0 y 3. Debido a que hay solamente tres jueguitos. En el día de hoy hemos colocado la información exclusiva. Granitamente al 101% para todos los clientes VIP que tenemos allí en nuestro grupo. De todas maneras ahí tienen los comentarios profesionales. Se pueden basar por allí. Se pueden guiar por allí. Para que al final de todo saquen sus propias combinaciones. Y también, bueno, los que deseen la exclusividad. Y tenemos al grupo VIP a su total disposición. Repito al contacto. Más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 4, 0, 9, 6, 0 y 3. Me voy despidiendo señores. Estuvimos bajo la cortesía de www.miparley.com Y bajo la cortesía de nuestro grupo VIP. Que tengan excelentes jueves y éxito para todos.